En 1961 la construcción en el 72 se empezó y todo esto aquí vendían productos, pues quesos, carnes, comida. Y ya hoy la municipalidad por un mandato del Consejo de Estado tiene que pasar a manos de la alcaldía, tienen que volver atrás a las galerías, quién sabe qué irán a hacer. Pero bueno, me insisto, este techo es patrimonio arquitectónico. Y la única parte donde hay comida es en esta donde vamos caminando, pero los sábados. Y estamos en la Comuna 19 y es la Galería Siloé, pero en la Comuna 19. Y están estos dos que se han mantenido. Están resistentes esta señora, mire, vendiendo aquí plantas. Buen día. Buen día. Buen día de la Galería Siloé que ya pasará a manos de la municipalidad.